Bueno, Leo, tres puntos importantes, una cancha complicada, pero además me parece que en el segundo tiempo jugaron bien. Sí, sí, un equipo duro, mejoramos mucho en el segundo tiempo, en el primero nos costó un poco acomodarnos, pero bueno, contento, contento por el rendimiento de cada uno, individual y colectivo, la verdad que dejaron todo cada uno, y bueno, gracias a Dios llegó el gol, que era lo que más buscábamos, creo que lo merecimos porque estuvimos casi todo el segundo tiempo en el arco de ellos. Pero imagino que en lo personal, más allá de la victoria, te queda la bronca del penal. Sí, me queda la bronca, pero bueno, lo erran hasta los más grandes, lo puedo rayar tranquilamente, así que ahora mejorarlo, y el próximo partido si hay un penal lo voy a volver a patear, me tengo fe y esto no me va a decaer. Bien, ¿te tocó luchar contra centrales complicados, duros? Sí, sí, la verdad, duro, pero bueno, yo vengo de una C, que también es medio complicado, y bueno, hice lo que tengo que hacer y gracias a Dios dio resultado. ¿Notaste alguna diferencia ya en este primer partido con la categoría de la cual venís? No, no, casi parecidas, son iguales, se juega un poco más fuerte en la C, pero no, me gusta, me gusta esto, y bueno, le voy a seguir metiendo para seguir mejorando y tratar de sumar con goles y con jugadas también, porque todo suma para el equipo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, hasta luego.